Ya estamos aquí desde el Senado transmitiendo una entrevista con la senadora Annalia Rivera, quien es presidenta de la mesa directiva. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? Muy bien, saludando a su auditorio con mucha alegría. ¿Cómo puede estar una mujer a la que la vida la sorprende todos los días? A la que le entusiasmo por ver que este país realmente está impulsando una transformación que ha permitido que la Cámara de Senadores, que durante muchos años fue el resguardo de la élite oligárquica de este país, hoy le haya dado paso a una mujer del pueblo a ser la presidenta del poder. Me siento afortunada, muy agradecida. Gracias. Un gran orgullo y un gran logro que una mujer esté presidiendo la mesa directiva del Senado y, bueno, esta lucha que has llevado durante años al fin se materializa contigo en este importantísimo cargo. Tienes apenas 12 días, como presenta la mesa directiva, 12, 13 días. Y has hecho, he estado viendo tus redes sociales muy movida. Has dado declaraciones a favor de la mujer, de lo que sigue para la mujer, de los derechos de la mujer, de la ley Ingrid, que, bueno, desafortunadamente, se dio un paso hacia atrás en esta protección de la mujer con el fallo en el Estado de México de dejarla sin formato. Pero tú ya te tenemos de representante. Platícanos, ¿cuáles son los retos para ti, como mujer, presidenta de la mesa directiva? Pues son muchos retos que uno tiene que valorar. El primero, que somos producto, las mujeres en este momento en el poder, de una lucha histórica que no nos pertenece. Nos corresponde honrarla y dejar que en el futuro, las que vienen después de nosotras, encuentren no solamente el ejercicio del poder, sino el sello que debe poner una mujer en el poder. Acabar con la cultura patriarcal, porque yo he visto muchas mujeres gobernar con esa cultura. No voy a decir que como los hombres, no. Con esa cultura, cuando una mujer llega al poder, no corrupción, no impunidad, no privilegios, no beneficios a tu familia, no beneficios a tus amigos, tienes que llegar al poder para gobernar distinto de lo contrario de que nos serviría. No solamente por ser mujer, traes una filosofía del ejercicio político distinto y un compromiso con las mujeres, porque lo primero que no debemos olvidar es que venimos rezagadas. A la ciudadanía plena apenas llegamos en 1953. ¿Cuántos años tiene que tenemos el derecho de votar y ser votadas? En 200 años el Senado de la República ha tenido cuatro mujeres presidiendo. En esta nueva etapa, hablemos de 1917, hasta esta fecha, antes de este cambio que nos ha permitido la paridad, solamente María de los Ángeles Moreno había sido presidenta del poder. Hoy sí podemos decir, soy la tercera mujer de esta nueva etapa de la historia. Entonces reflexiono, ¿cuáles son los retos? No fallar a las mujeres, no fallar a la lucha que nos trajo aquí y no fallar al proceso de transformación, que es cambiar el ejercicio del poder público con valores, con ética y profundamente humano, porque las mujeres nos debemos caracterizar por eso. Si gobernamos con la cabeza, si gobernamos con la conciencia, con el carácter, pero sobre todo con el corazón. Entonces ese es un reto. El otro reto, pues muy importante, asumir una presidencia en el último año de un ejercicio que va a ser muy rápido, pero con mucha confrontación política, porque ya el Senado de la República, más que un escenario donde se discutirán razones y argumentos, son posicionamientos políticos rumbo a la elección del 24. Entonces, y desafortunadamente en la política los tiempos se aceleran y este año se empalma con un proceso electoral de los más importantes de la vida contemporánea de este país. Entonces te va a tocar, por un lado, lidiar, negociar con la parte política, pero tenemos también un rezago de leyes que son de urgente y obvia resolución y que se tienen que aprobar y vas a tener que mediar entre las fracciones parlamentarias, los distintos grupos de poder que se logren a cabo estos avances en materia legislativa y no solo en el tema político. Sí, porque tenemos nosotros unos cuantos meses, solamente hablemos hasta abril, porque ya después nos vamos al receso y es para entregar. Entonces, un pocos meses, un rezago importante, pero sobre todo dificultades ahora ya de lograr consensos. Cada día los consensos aquí son más difíciles de alcanzar. Entonces debemos de tener mucha diplomacia, mucho respeto y mucha capacidad de dialogar con todas las fuerzas políticas, porque no solo ya es complejo el escenario con la oposición, también se convierte en un escenario complejo dentro del grupo. Entonces es necesario hacer todo lo que esté en nuestras manos y con humildad servir, intentar, porque a veces uno no puede lograr todo lo que quisiéramos, pero la política es eso, el arte es lo posible. Y lo posible es poner por encima de nuestras diferencias las cosas en las que estamos de acuerdo y a partir de ahí construir. Y lo que no vamos a poder, bueno, convertirlo en causa, pero que no se detenga esta parálisis legislativa que ahorita nos deja más de 100 dictámenes que tenemos pendientes para poder, 117 dictámenes. Ya ayer sacamos 15, importantísimos, como fue este asunto que me comentabas hace un momento, que no podamos permitir que después de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ya no teniendo vida, todavía abusen y se generalice ante una sociedad cada vez más deseosa o necesitada del amarillismo y de esas cuestiones que hay a través de la tecnología, el morbo, un cadáver, una persona sin vida que fue violentada, todavía tenga esa victimización más, ¿no? Es algo indigno. Todavía tenemos muchísimas cosas que legislar. Revictimizar a las víctimas y generarle más dolor a los familiares. Un dolor que ya yo me imagino como madre, hermana, hija de una persona que muera en esas condiciones y todavía saber que esas escenas van a estar públicas y que lo va a ver cualquiera y que si yo no lo vi eso no se me va a borrar de la mente. Es destruir una familia completa. Es terrible eso. Entonces tenemos nosotros mucho trabajo que hacer y esas son prioridades. Esas son las cosas que nos deben unir. Los derechos humanos, defender a los niños, a las niñas, ir por los derechos fundamentales a una alimentación sana, adecuada, ir por el agua. Es la agenda que tenemos pendiente. Tenemos pendiente alimentación, agua, una nueva reforma agraria que seguramente quedará pendiente. Quedará pendiente la reforma profunda de la democratización de México porque es necesario sacudir esta modora electoral donde las instituciones se convirtieron en espacios de concertación de poder. Y el poder popular se quedó esperando. Entonces tenemos que ir por una democracia participativa directa, hacer realidad la consulta popular, la revocación de mandato, reducir los recursos a los partidos políticos. Entonces tenemos que reformar mucho. Este tema es un tema que, bueno, en este programa tenemos ya muchos años anunciándolo como una propuesta primordial de varias fracciones parlamentarias y no pasa nada. Ningún partido quiere darse un balazo en la pierna votando a favor de bajarles el presupuesto a sus partidos, a sus fracciones parlamentarias. Por eso es algo que se tiene que hacer y es urgente también. Es de la agenda que quedará pendiente. Sí, porque justo a un año electoral es complicado. Deben de poner los legisladores sus intereses políticos en plano secundario porque le deben a la ciudadanía que votó por ellos. Entendemos que ahorita están negociando su reelección o otros puestos, pero hay muchos pendientes. El tema de la seguridad es un tema que nos lacera y que todos los mexicanos somos víctimas de esta circunstancia que no es de un sexenio. Se viene arrastrando de varios sexenios atrás, pero ya llegó un punto en donde se tienen que hacer modificaciones a las leyes y el Congreso tiene que sacar la frente al alto y hacerlo. Debemos dar oportunidad a que se consolide la Guardia Nacional. No es ajeno para todos los mexicanos que la corrupción fue o sigue siendo un lastre con el que debemos seguir luchando. Y que para poder combatir la corrupción que pudrió a la Policía Federal, que pudrió nuestro sistema judicial, es necesario reformas. Mientras una policía como la Guardia Nacional se consolida, requerimos de un poder judicial que realmente sancione y castigue a los delincuentes que generan el daño y la violencia. No va a haber paz social solamente con programas sociales que lleguen a los más pobres si el Poder Judicial les da impunidad. Entonces el tema de la seguridad es un tema profundo, a largo plazo, con acciones que de manera inmediata está tratando de sanear. Que la policía que está encargada de cuidarnos no sea la que nos violente. Pero queda incompleto si el Poder Judicial no acompaña los esfuerzos del policía. Y no acompaña los esfuerzos del gobierno ejecutivo que intenta llegar a las causas. El tema de la seguridad, el pueblo de México debe entender que además tiene que ver con los tres órdenes de gobierno, municipio, estado y federación. Y que tiene que ver con que cada poder haga lo que le toca. Si el Ejecutivo construye políticas y presupuestos, si el Legislativo les da facultades legales, el Judicial tiene que hacer lo que le toca. Y hoy ha sido el poder que más se ha resistido a la transformación. Entonces no es fácil el tema. Tenemos que además consolidar que nuestra política internacional dé frutos para evitar que sigan entrando 200 mil armas a México de manera ilegal. Que están llegando a estos grupos de delincuencia organizada a los que se les dio poder e impunidad durante más de 36 años. El 88% de las armas que están en este país vienen de Estados Unidos. Y el tema del fentanilo. Senadora, nos quedan dos minutos. Platícanos en estos dos minutos qué mensaje le quisieras dar a la ciudadanía, a las personas que te están viendo en este momento. Yo les quiero decir a todos los mexicanos, a las mexicanas, que somos afortunados de vivir este proceso de la historia. Nadie elige el país donde nace, pero lo ama. Nadie elige el momento en el que le tocó nacer. Pero este momento que nos tocó nacer nos da la oportunidad de cambiar el futuro de nuestros hijos. Está en nuestras manos. Estamos viviendo un proceso de transformación que sin las personas, sin los ciudadanos no va a ser desde abajo y entre todos recuperemos a nuestra nación. No somos un movimiento perfecto los que hoy estamos en el poder. Pero sí somos un espacio democrático que intenta abrirse espacio en esta compleja madeja de poder. El pueblo es el único que puede con claridad despejar el nuevo México que queremos para nuestros hijos. Que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que se informen, que se organicen y que participen. Solamente así vamos a lograr este país que merecen nuestros hijos. No basta con que seamos la quinceava economía si seguimos teniendo 40 millones de pobres. Ya sacamos 5 millones de la pobreza extrema, casi 10 millones de la pobreza, pero requerimos todavía ir por 40 millones que nos están esperando. Y que ninguna mujer a causa de la inseguridad tenga que estar buscando a su hijo desaparecido. Un tema también muy relevante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, senadora Annalia Rivera. Mucho éxito y muchas felicidades. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos. Próxima semana en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.